Alto verde querido, pueblito humilde del litoral Tus ranchitos dormidos, yo sé que un día despertarás Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado Me abre de morde las manos, mi tentación, mi pecado ¿Se acuerdan la gente del país? La villerita, rancho de lata, cartón y chapa Pinta sus labios, estaríamos todo el día Uno de los temas que más piden, con el de Puerto de Santa Cruz, por ejemplo Y otros clásicos de...